saludos niñas y niños de primero de primaria cómo están espero que bien esta semana te dejo un ejercicio de tu posición de sí por partitura otro de tu posición de la por partitura otro de tu posición de dos seis por partitura y luego te pongo uno donde van los las tres las tres este cómo se llama tus tres posiciones de flauta que antes a decir la y dos seis por partitura juntos o sea que te posee cuatro ejercicios ese último es el que quiero que más adelante me envíes como tarea si en un vídeo que no sé que no tenga menos de de 40 50 segundos es un vídeo fácil porque son pocas notas sin embargo más adelante si quiero que me lo envíes vas a poder porque yo te voy acompañando cantando las notas o sea que con todas te acompañó cantando las notas sale me lo vas a enviar cuando yo te lo pida ahorita no porque viene este la semana que entra estoy con ustedes y después parece que vienen vacaciones entonces para no tenerlos trabajando en vacaciones seguramente va a ser entrando de vacaciones eso es lo primero que les voy a pedir detallar pero necesito que trabajen bien esta lección ustedes hay y canción una canción para que te diviertas pues eso es todo pues vamos a trabajar manos a la obra yo los voy viernes hola cómo estás espero que estés muy bien hoy vamos a hacer un breve repaso un estudio chiquito lo más chiquito que podamos acerca de las notas y su ubicación en el pentagrama así como su posición con la con la flauta para esto recuerda que cuando tengo sí pues tienes esta posición de la flauta cuando tengo la tenemos esta posición de la flauta y cuando tenemos dos seis tenemos esta posición de la flauta sale muy bien y vamos a comenzar trabajando recordando rápidamente que el pentagrama tiene cinco líneas una dos tres cuatro y cinco y es importante que siempre se comiencen contando por la de abajo ok y cuatro espacios igualmente espacio número uno el espacio número dos el espacio número tres y el espacio número cuatro que tal creo que allí no tenemos dificultad y mira vamos a comenzar trabajando por una redonda esta redonda la voy a colocar en la tercera línea aquí está este cuenta una dos tres tercera línea y es ni más ni menos que la nota de sí está las mandamos para acá un poquito y aquí tengo sí ya te diste cuenta tengo mi primera nota de sí y voy a colocarle una barra de compás porque la nota de sí sí dura cuatro tiempos que tal y ya está la que también dura otra redonda que la tengo también en la nota de sí que tal qué tal y también voy a colocarle una barra de compás porque también dura cuatro tiempos ya tengo dos Tengo un sí en tercera línea, tengo otra nota de sí, otra vez, te diste cuenta, en la tercera línea. Y voy a colocar otra redonda también, aquí mira, en la tercera línea, te diste cuenta, allí está. A continuación vamos a revisar, fíjate bien, tengo sí, tercera línea, sí, tercera línea y sí, en tercera línea. Lo que significa que siempre que veas una redonda, una blanca, una negra, una corchea, en la tercera línea, tú, si estás con tu flauta, tendrás que tocar esta posición, la posición de sí. Bueno, habiendo visto lo anterior, voy a tocarlas y quiero que por favor las vayas midiendo, lleves la medida, la cuenta, pero con tu oído y tu mente. Sale, pícate bien, lo voy a hacer. Primero cuento cuatro tiempos, un, dos, tres y comienzo. Y termina. ¿Qué tal? Bueno, eso me gustó. Voy a poner este sí hasta acá atrás. Ahora vamos a trabajar otra nota de estas que tenemos aquí. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer con la de dos, seis. Vamos a trabajar con dos, seis. Igual, agarro otra redonda y fíjate bien, la dos, seis se encuentra en el tercer espacio. Espacio uno, espacio dos y espacio tres. Allí lo voy a poner, espacio uno, dos y tres. Muy importante que sepamos que en el tercer espacio va do, mientras que en la tercera línea se encuentra sí. En el tercer espacio, espacio, se encuentra do. Entonces, una es la línea y otro es el espacio. ¿Ok? Ya puse un do que dura cuatro tiempos y es un do, seis. Este do, seis, cuando lo veas en el tercer espacio, significa que vas a tocar esta posición con tu flauta. ¿Ok? Ya lo viste, do, seis. Ese que ya tenemos muy aprendido, bien aprendido. Ahora voy a poner otra nota, perdón. Voy a colocar otra redonda también en el tercer espacio. O sea, sigue siendo un do, seis. ¿Qué te parece? Y voy a colocar otra barra de compás. Muy bien, ¿verdad? Esta la vamos a mandar por acá. ¿Y sabes? Voy a colocar otra redonda en el mismo tercer espacio. Ya te diste cuenta, tenemos tres redondas. Y vuelvo a colocar una barra de compás. Y ahora es bien importante que veas. Esta está en el tercer espacio, es do, seis. Esta también está en el tercer espacio, es do, seis. Esta también está en el tercer espacio, es do, seis. Ajá. Porque están en el tercer espacio. Voy a tocarlas desde aquí. Tuve llevando la cuenta con tu oído de manera mental. O sea, sin contar. Solamente quiero que pongas atención en tu oído. ¿Lista? ¿Listo? Ahí voy. Un, dos, tres, cuatro. Y termina. ¿Qué tal? ¿Te diste cuenta? Aquí tengo sí en la tercera línea. Pero aquí en el tercer espacio ya tenemos do. Y ahora vamos a trabajar con nuestra posición de la. Voy a comenzar también por decirte que la se coloca en el segundo espacio. Primer espacio. Segundo espacio. Y vamos a traer una redonda muy bonita también. La colocamos y ponemos su barra de compás. Ya lo viste. Es la. La está en el segundo espacio. Recuerda siempre que veas una nota en el segundo espacio. Es esta tu posición de la flauta. La. ¿Ya lo viste? Es esta. Una de las tres posiciones que ya no sabemos. Perfecto. Voy a colocar. Después de este La. Quiero colocar otra vez en el segundo espacio. Otra redonda. Lo voy a poner aquí. Otra redonda. Y voy a colocar otra barra de compás. Y tengo otro La. ¿Te diste cuenta? Ya tengo dos La en el segundo espacio. Aquí tengo una redonda. Que es La. En la nota de La. Y tengo otra redonda en el segundo espacio. Que es la nota de La. Entonces voy a colocar una redonda más. Aquí. En el segundo espacio. Y como ya no me da oportunidad. Voy a colocar barras. Pero esta vez voy a poner dos barras. Las dobles barras significa que hemos terminado. Y esta también es La. ¿Te diste cuenta? Voy a tocarlas. Fíjate bien. Desde aquí. Cuento. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y termina. Termina ahí. Esto significa que cuando yo veo el segundo espacio con notas. Voy a tocar la posición de La. ¿Te diste cuenta? Y aquí otra vez La. Y aquí otra vez La. Aquí por ejemplo. Al principio donde tenemos un Si. Pues haces posición de Si. Como aquí lo volvemos a tener otra vez. Otra vez posición de Si. Como aquí lo volvemos a tener otra vez. Otra vez tocamos posición de Si. Luego tenemos posición de Do. Seis. ¿Te acuerdas? Es aquí. Ajá. Ahí está. Aquí tengo otro Do. Seis. Es aquí. Y aquí tengo otro Do. Seis. Es aquí. Y La. Como ya lo habíamos visto. Es aquí. La. Otro La. Lo vuelvo a tocar. Y tengo otro La. Y lo vuelvo a tocar. ¿Y sabes? Ahora vamos a jugar un poquito con silencios. Mira. Aquí tengo tres barritas negras que significan silencio de cuatro tiempos. Pero para que esto sea posible hay que colocarlos debajo de la cuarta línea. O sea, aquí. Debajo de la cuarta línea. Y voy a quitar una redonda de cada una de las tres notas que puse. Una de Si. Una de Do. Y una de La. Voy a comenzar por la de Si. Eliminamos una redonda para que quede vacío. Y puede haber silencio. Y sustituimos por un silencio de cuatro tiempos. Ahí está. Ya lo viste. Silencio de redonda. Silencio de cuatro tiempos. Debajo de la cuarta línea. Ahora voy a eliminar la tercera redonda de Do. Seis. Me la traigo para acá. Y coloco allí el silencio de cuatro tiempos. ¿Te diste cuenta? Ahora tengo silencio de redonda. Silencio de cuatro tiempos. Y nos vamos a eliminar esta última de La. Y también colocamos allí el silencio de cuatro tiempos. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Lo que voy a hacer a continuación es cantar todas las notas desde aquí hasta acá. Una vez. Pero antes. Quiero que recordemos. Tienes sí. Luego otra vez tienes sí. Luego silencio. En silencio no tocas nada. Luego tenemos dos seis. Luego tenemos otra vez dos seis. Luego viene silencio. En silencio no tocas nada. Luego viene La. La que es este. Luego otra vez viene La. Que es este. Y en silencio no tocamos nada. Entonces recuerda. Dos seis. Aquí lo tengo. Otra vez aquí. Dos seis. Sí. De este lado. La de este. Ahora voy a cantar todas las notas desde aquí hasta acá. Para que finalicemos con nuestra lección de hoy. ¿Ok? Cuento cuatro tiempos. Cuento cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Si. Si, si. Do, do. La 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 Y termina Y así finalizamos nuestra revisión de hoy Creo que sube bien Ahora es tu turno Adelante Vamos a ejercitar En esta lección Igualmente Vas a ir tocando con tu flauta La posición que la nota te está pidiendo en la partitura Son puras redondas Recuerda que hay que respirar muy bien Para que tu flauta Te resulte más fácil Ok Vamos a comenzar Cuida tu postura ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos Un Un Dos Tres Cuatro Si 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 Seek, 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 seek. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Listo? Comenzamos. Un, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Comenzamos. ¿Listo? Comenzamos. ¿Listo? Comenzamos. ¿Listo? Comenzamos. Un, dos, tres, cuatro. No, no, no. 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 En este ejercicio, nosotros vamos entonces a ir otra vez mirando las notas con mucha atención y las vamos a ir tocando con nuestra flauta. Aquí ya están las tres posiciones que conocemos juntas. Mientras, yo las voy a ir cantando también para apoyarte. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Si, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si, la. Si, la, 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 si No, sí Entonces recuerda, vamos a cantar la canción de la mosca glotona, la vamos a bailar Pero también la vamos a cantar nosotros con la pura letra A, luego con la pura letra E, luego con la pura letra I, luego con la O y finalmente con la U Acuérdate, A, E, I, O y U, con esas, ok, y vamos a bailar la canción al tiempo que la cantamos, vamos a hacerlo ¿Saben quién llegó? La mosca glotona Y dice La mosca glotona parada en mi nariz Zumbaba, zumbaba, me hacía infeliz La mosca glotona parada en mi nariz Zumbaba, zumbaba, me hacía infeliz De repente voló No supe qué pasó Solo vi que cayó En mi sopa de frijol De repente voló No supe qué pasó Solo vi que cayó En mi sopa de frijol Oh no Loro, 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 loro Lerede, 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 lerede Lirin, 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 lirin Loro, loro, loruluru ¿Y qué tal si ahora la cantamos con la letra A? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¡Qué bien! ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra E? Pásatela bonito, te dejo un abrazo y nos estamos viendo. Hasta la siguiente. Bye.